Bueno, bienvenidos a todos entonces, soy Fernanda Troch, los voy a acompañar coordinando esta comisión de diseño responsable. Es un honor para mí poder recibirlos virtualmente en la Universidad de Palermo. La verdad que tenemos gente de toda Latinoamérica y es un verdadero honor, de Brasil, de México, Colombia, diferentes provincias de Argentina. Así que estoy muy emocionada por escucharlos, seguro vamos a aprender todos muchísimo, son todos títulos y proyectos muy interesantes de escuchar y muy interesantes de reflexionar también. Les recomiendo que a medida que van haciendo sus exposiciones, les van surgiendo preguntas, las vayan dejando en el chat. Si ven que acá abajo tenemos una ventanita que dice chat, pueden ir escribiendo ahí las preguntas y después de que terminan todos de exponer, vamos a ir retomando esas preguntas. Entonces cada uno puede esplayarse un poquitito más en lo que desee. Así que vamos a hacerlo de esa manera, como saben cada uno tiene 10 minutos para exponer. Vamos a tratar de mantenernos en ese tiempo para no robarle tiempo al resto de los expositores. Y sin muchas más vueltas, bienvenidos nuevamente y vamos a comenzar. En primer lugar, va a exponer John Benavides. Sí. Bueno, John, te escuchamos cuando quieras. Listo, creo que me escuchan y me ven ahí. Te escuchamos y te vemos perfecto. Listo, bueno, voy a iniciar. Buenas tardes a todos. Buatás y a todos. Gracias a la Universidad de Palermo por permitirme participar de este maravilloso evento. Mi nombre es John Benavides, soy diseñador industrial, magíster en diseño y docente de la Universidad de Pamplona, en Colombia. Mi investigación es sobre reflexiones sobre la enseñanza de un diseño para la sostenibilidad. Y aquí surge la pregunta, ¿la sostenibilidad es enseñada en los programas de diseño? Y antes de responderla o tratar de averiguar si esto se cumple, intentemos volver al principio y definamos de dónde salió esto y por qué es importante para el diseño. Todos sabemos que el diseño ha caminado, se ha enseñado y se ha practicado sobre un desarrollo lineal o tradicional, que es extracción, uso y descarte, como para simplificar un poco. El problema de este tipo de avance es que no funciona a largo plazo y estamos generando serios daños al medio ambiente sin que éste se pueda regenerar. Y en algunos casos parece estar llegando a sus límites, agotando esos recursos naturales para sí. Independientemente del concepto que tengamos de desarrollo, debemos saber y reflexionar que si seguimos así, será realidad lo que manifestaba el estudio realizado por el Club de Roma en 1972 sobre los límites del crecimiento, que indicaba que un crecimiento económico continuado llevaría a un colapso, sea por acumulación de la contaminación o por extinción de los recursos naturales. Por lo tanto, es urgente transitar de este tipo de desarrollo lineal para otro en el cual los diseñadores también deben concentrarse y llevar en consideración cómo pueden innovar en productos e ideas que realmente satisfagan necesidades reales que benefician a la sociedad y contribuyan para un desarrollo sostenible. Pero para alcanzar un desarrollo o una sociedad sostenible, es necesario primero enseñar y generar un diseño sostenible, ético y responsable. No solo apenas desde el punto de vista del producto, sino desde una perspectiva social, llena y económica. Aquí nos encontramos de nuevo con la pregunta, ¿la sostenibilidad es enseñada en las escuelas de diseño? Como afirma Goudinas, el concepto de desarrollo sostenible es un concepto plural y multidimensional, y ya no tiene sentido insistir en que hay una única definición apostando a clarificar cuál es la verdadera y cuáles son las equivocadas. Debido a eso, dependerá de las propias perspectivas y valoraciones de las personas. El problema real sería seguir con la creencia en el desarrollo tradicional basado en la apropiación de los recursos naturales, sin límites y como consecuencia nos llevarían a un colapso. La Organización Mundial de Diseño tiene como objetivo desempeñar un papel de lideranza en los abordajes de algunos de los mayores desafíos económicos, sociales y ambientales de nuestro planeta, desde el punto de vista del diseño. Por esta razón, la Organización adopta los objetivos de desarrollo sostenible de la ONU como una estructura de acción que tiene el potencial de ofrecer simultáneamente impacto social y ambiental positivo, y guiar a nuestra profesión con firmeza y seguranza en un camino de diseño sostenible, usando los ODS como nuestro lenguaje común. Y ellos escogen, la Organización escoge ocho ODS que pueden ser relevantes para el diseño industrial. Está el ODS 3, Salud y Bienestar. El cuarto, Educación de Calidad. Sexto, Agua Limpia y Asenamiento. El séptimo, que es Energía Asequible y No Contaminante. Ocho, Industria e Innovación e Infraestructura. Once, Ciudades y Comunidades Sostenibles. Es doce, Producción y Consumo Responsables. Y el diecisiete, que son Alianzas para Lograr los Económicos. Para nosotros que estamos del lado de la enseñanza, el ODS 4 es fundamental, que es Educación de Calidad. ¿Qué habla este? Fortalecer la Educación de Calidad del Diseño Industrial y que enfatice la sostenibilidad, responsabilidad social, contexto y pensamiento sistémico y que oriente y nutra a la próxima generación de líderes del diseño sostenible. Así que, para este primer acercamiento, se tomó una pequeña muestra de diez currículos académicos de los programas de diseño industrial de diferentes universidades entre públicas y privadas de cinco países de Latinoamérica. Argentina, México, Brasil, Chile y Colombia. Y para hacer esta clasificación, o esta selección, se decidió utilizar la Clasificación Mundial de Universidades US 2020 o QS20. Además, se escogió estas universidades para este estudio porque sus currículos o programas se vuelven ejemplos para otras universidades de la región. Y las conclusiones de este primer acercamiento son una, que sabemos que la cantidad de cursos de diseño analizados en este primer acercamiento nos limita a la evaluación de diversos aspectos. Pero esto pretende ser el inicio de reflexiones y de cómo el pensamiento de un diseño sostenible debe ser incentivado en su educación y aplicado, ya que se demuestra en este primer acercamiento que aún faltan materias más relacionadas con el medio ambiente y los diferentes currículos analizados. ¿Y por qué puede pasar esto? Una de nuestras reflexiones es que en Latinoamérica aún se mantiene la idea del concepto de desarrollo tradicional, que como se mencionó anteriormente, pone su énfasis en el crecimiento económico o como generador de progreso social. Por eso, es importante integrar este tipo de pensamiento sostenible desde que los diseñadores están siendo formados, porque es la mejor manera por la cual ese discurso puede ser aprendido. Ya que es evidente que una formación adecuada en esos asuntos será una gran contribución para que ellos puedan proyectar productos o servicios atendiendo las necesidades y resolviendo problemas que realmente impacten a la sociedad a lo largo de los años. Y finalmente, estamos de acuerdo que los futuros diseñadores deben crear un valor moral y ético que les permita tener un pensamiento crítico a los problemas actuales, especialmente al deterioro ambiental y en las desigualdades sociales. Bueno, voy a terminar hasta ahí para dejar tiempo con los demás. Así que, gracias por su atención y muchas gracias por todo. Gracias. Muchas gracias a vos, John. La verdad que es súper interesante empezar a pensar esa responsabilidad ética desde el aula. Es fundamental y casi que es el camino único que hay para el futuro. No se puede pensar otra cosa que no sea esa, porque el futuro es sostenible. Si no, no hay futuro. Así que, súper interesante. Les recuerdo que si quieren dejarle alguna pregunta para que John después se explache un poco más, lo pueden hacer en el chat. Muchas gracias, John, por tu exposición. Bueno, entonces continuamos con Flavio Bevilacqua. Espero estar diciéndolo bien. Desde Río Negro. Sí, ¿qué tal? Sí, sí, lo dijiste muy bien, Bevilacqua. Así es. Perfecto. Comparto un blog que tengo con ustedes. Ahí está, lo mandé al chat. Voy a cerrar el chat. Y voy a compartir pantalla. A ver si puedo compartir pantalla, únicamente el PowerPoint. Comparto. Estamos por ahí. Muy bien. Ya ustedes deben estar viendo el PowerPoint. ¿Puede ser? Sí, sí. Si querés ponerlo en modo presentación, así vemos la pantalla completa. Aprieto F5, a ver si no se corta. Y debería aparecer la presentación. Sí. Bueno, espero que ustedes todavía lo estén viendo. ¿Lo están viendo? Perfecto, sí. Cuando quieran comenzar, Flavio. Fantástico. Bueno, como él dice, me llamo Flavio Bevilacqua, hice el doctorado en la misma Universidad de Palermo, el doctorado en diseño. Y doy clase en una universidad que se encuentra en este lugar. Lo he marcado ahí con un punto amarillo chiquitito. Es la Universidad Nacional de Río Negro, en la sede Alto Valle y Valle Medio, que está en el centro norte de la Patagonia Argentina. Ahí hay una carrera que se llama Diseño de Interiores y Mobiliario. Y yo doy, bueno, en distintas materias, una de esas materias que doy se llama Control y Ejecución de Equipamiento. Entonces, este año mi exposición no va a ser teórica, sino que quiero compartir con ustedes lo que sucedió cuando planteamos un ejercicio en concreto. O sea, he presentado un texto en el que se hablaba justamente de esto, de construir sobre lo existente. Nosotros vimos que se construye, por ejemplo, es usual que en carreras como arquitectura se diseñe a partir de lo existente. Es decir, a los estudiantes se les da como base, como un edificio existente, ellos hacen un relevamiento y a partir de ahí siguen construyendo. Entonces, nos propusimos, en nuestra cátedra, que en esta materia que dura un cuatrimestre, nos propusimos realizar un ejercicio similar. En esta época en que estamos todos viviendo bastante tiempo encerrados por el tema de la pandemia, nos propusimos hacer el ejercicio de rediseñar sobre lo existente. Es decir, a partir de la observación siguiente, eso lo vamos a ver después, estas son fotografías que yo tomé en un centro de compras, muy conocido, donde se compran materiales para construcción y semi-elaborados y todo este tipo de piezas que sirven para construir muebles. Entonces nosotros decíamos, ok, es increíble la cantidad de muebles que se ven en la calle o pedazos de muebles o muebles rotos que se ven en la región, en la zona de Neuquén, donde estoy viviendo, en la zona de la ciudad de General Roca. Hicimos una suerte de relevamiento informal, que no podemos presentar acá porque fue realmente informal, donde al comenzar la cuarentena vimos que la gente tiraba los muebles. O sea, era algo muy curioso. La gente tuvo que empezar a vivir muchas horas en espacios interiores y no estaba cómoda. Entonces tiraba sus muebles y evidentemente estaba comprando otros. Y me pasó a mí cuando iba a comprar, iba a comprar partes, no iba a comprar estos semi-elaborados, tableros, muebles existentes que uno transforma y que pinta, televisores, y yo veía que la gente compraba herramientas, máquinas y herramientas para hacerse sus propios muebles. Bueno, entonces dijimos, ¿por qué tirar los muebles que ya existen si los podemos reutilizar y adaptar a las nuevas necesidades que nos impone la vida en espacios interiores, por el tema de la pandemia? Entonces, en eso consistió el ejercicio y eso es lo que quiero compartir con ustedes. Comenzamos en clase haciendo un relevamiento, en la medida en que se pudo ir a estos lugares, a estos centros de compra, haciendo un relevamiento con lo que había, con los materiales que teníamos a disposición y observando lo que la gente compraba. Y a partir de ahí los estudiantes empezaron a hacer relevamientos de muebles que ellos tenían en sus espacios interiores, en sus casas, donde ellos viven. Algunos viven con sus familias, otros viven solos. Y es interesante porque empezaron a medir los relevamientos de las cosas inmediatas que tenían a mano, y de muebles que ellos consideraban inútiles o que no los estaban utilizando, e hicieron una propuesta de rediseño de estos muebles. Esos son los relevamientos que ellos hicieron, son alumnos de la mitad de la carrera, la carrera dura cuatro años, y estos son alumnos que están, estudiantes que están en la mitad de la carrera. Y esas son propuestas de rediseño. Y empezaron a surgir muebles realmente atípicos, porque se empezaron a construir a partir de las necesidades actuales. Entonces salimos de los estereotipos y pasamos a diseñar muebles como muy específicos. Y acá rescato algo que recién decía el diseñador John Benavides, que decía, bueno, cómo salir de esa concepción del diseño tradicional que se da en la formación universitaria. Bueno, y esto fue una oportunidad para hacerlo. Después les voy a contar un poco las conclusiones, las reflexiones, como dice en el título. Pero es justamente eso a lo que hacía referencia a John Benavides. O sea, cómo salir del diseño tradicional, del diseño absoluto, del diseño desde cero. No estamos diseñando desde cero, diseñamos desde cosas que existen. Tomamos cajones, tomamos elementos cotidianos y los rediseñamos, como esa mesita. Esta estudiante, en parte, tomó esa mesa que está a la izquierda, que ya existía, e hizo otro conjunto de muebles reutilizando algunas partes y extendiéndolas, ¿no? Y haciendo un análisis de tejidos locales. Este estudiante, Damián Barquín, que vive de hecho en Río Turbio, que es provincia de Santa Cruz, bien al sur del continente, ahora por el tema de las clases a distancia se conectaba. Entonces, él tenía un mobiliario existente, un escritor existente, él es muy hábil trabajando con carpintería y con herrería. Además tenía piezas de una parrilla de acero, entonces su propuesta era readaptarlo y hacer un rediseño de este mueble para convertirlo en tablero de dibujo y poder seguir utilizándolo, ¿no? Yo creo que él lo debe estar construyendo porque es muy hábil trabajando y debe estar haciendo este trabajo. Realmente lo debe estar haciendo. Otras personas, bueno, trabajaron con algunas piezas que ya existían, es decir, ellas se imaginaban que tenían una estructura existente y a partir de la estructura existente podían comprar por catálogo algunas piezas anexarlas a lo ya existente y reutilizar de esa manera el mobiliario, ¿no? Son algunos muebles en general. Bueno, y algunos que tal vez se desviaron del objetivo del ejercicio y se han propuestas casi desde cero. Bueno, ahí vamos de vuelta, volvemos al tema del diseño, de la fuerza, de la inercia que tiene lo que es el diseño tradicional, ¿no? Cuando uno quiere pensar el diseño de otra manera, hacer las cosas de otra manera, es como que la fuerza, la inercia que hay que existe en esa manera de diseñar es como que nos arrastra un poco a docentes y a estudiantes, ¿no? Y nos lleva a hacer las cosas de otra manera. Sin embargo, esta estudiante que creo que es de Junín de los Andes o de San Martín, ella también reutilizó partes de muebles que existían y muchas otras partes que son nuevas y existían, bueno, en los otros casos, donde ya directamente se hacía un planteo desde cero del mobiliario. Sin embargo, hay un relevamiento muy interesante de piezas que existen en el mercado y que se puedan conseguir en el mercado local. Es decir, salida de la vuelta por ferreterías y por esos centros de compra donde se venden semi elaborados y se pueden conseguir y uno los trabaja, los elabora. Y este es un caso no emblemático, lástima que no tengo las fotografías del relevamiento de ella, donde ella recupera una serie de muebles que realmente estaban en muy mal estado y junto con su padre los restaura y hace otros muebles nuevos utilizando piezas de los muebles existentes y agregando algunas mínimas, ¿no? y adaptando las funciones de estos muebles a los espacios interiores de su casa, es un estudiante que vive con sus padres, pienso que el escritorio a la derecha lo debe estar construyendo ahora, adaptando ese mueble y reutilizando las necesidades que exigen la vida en un espacio interior como tenemos ahora. Creo que como ejemplos, ya se me está pasando el tiempo y voy a ir cerrando, son distintos tipos de muebles y todos tienen que ver con lo local, con los materiales que se encuentran en los lugares en donde vivimos nosotros, en esta región donde vivimos nosotros y con la reutilización de partes de muebles existentes. Voy a salir ahora, voy a ver si puedo dejar de compartir y ahora van a ver mi imagen de vuelta, ya está, creo que me quedan todavía un par de minutos. Como conclusiones finales, o sea, en lugar de hacer una exposición teórica, quise compartir este ejercicio. Fue la primera vez que lo hacíamos, como les decía, la inercia de las actividades que se vienen practicando de la manera de diseñar es muy fuerte, entonces cuando uno dice, ok, tomamos algo existente y lo rediseñamos, las sensaciones que tuvimos, que las tuvimos nosotros y que las tenían los estudiantes, era que lo que estábamos haciendo era muy simple, parecían actividades de un programa de esos de bricolage que aparecen por televisión, pero nosotros decíamos, pero bueno, tal vez esos programas de bricolage no sean tan malos como muchos creen y tengan muchas cosas que sean buenísimas y que se puedan rescatar. Y además, estamos trabajando con cosas que existen. No estás haciendo el gran proyecto, pero sí el proyecto en los términos entendidos, como recién decía John Benavides, de manera tradicional, como la obra singular, única y con esa chispa de artista, sino que lo que hicimos fue relacionarnos con lo existente, mezclarnos, vincularnos y a partir de ahí diseñar algo. Vamos a seguir practicando este ejercicio, lo vamos a hacer el año que viene nuevamente porque la materia es cuatrimestral y estamos seguros de que vamos a conseguir mejores resultados. Los estudiantes están contentos, una vez que terminamos con los ejercicios siempre tenemos una clase más donde sacamos conclusiones y las conclusiones fueron muy buenas. Estoy seguro de que al menos dos de ellos están trabajando y están construyendo los muebles, con esos muebles que iban a tirar los están reutilizando y adaptando a esta nueva manera de vivir que exige la pandemia. Gracias, era eso lo que quería compartir con ustedes. Gracias. Gracias a vos, Flavio, por contar tu experiencia. La verdad que un gran ejemplo a seguir. Bueno, yo también soy profesora de diseño, me olvidé decirlo en el comienzo, de indumentaria, pero es un ejercicio que en indumentaria también se hace y empieza a despertar ciertas chispas en el alumno de, ah, bueno, no tengo por qué ir por este camino que tantas veces ya lo hice, ya lo practiqué, sino que hay muchas opciones mucho más sustentables y mucho más enriquecedoras también al final de cuentas, ¿no? Así que la verdad que me parece increíble que tus alumnos puedan también racionalizar, mirar su contexto y decir, bueno, ¿qué tengo? ¿Lo estoy usando? ¿No lo estoy usando? ¿Le puedo dar una nueva vida? Y capaz eso después se le empieza a encontrar el gusto a otras cosas, no solo a los mobiliarios. Me parece que se puede aplicar a muchísimas aristas del diseño. Así que súper, súper interesante. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes. Gracias. Bueno, continuamos con Emily desde Brasil. Hola, buena tarde a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Cuando quieras, te estamos viendo y escuchando muy bien. Ah, de estar participando de este congreso con ustedes. Peço perdón por estar presentando en portugués aquí, pero mi español no espanol no es muy bueno. Entonces, prefiero presentar mi proyecto aquí para ustedes en portugués. Soy profesora da área de design de moda en Minas Gerais, en el estado de Minas Gerais, en el Cefete. Doe aulas en el curso de design de moda a graduación y en el curso técnico. Trabalho con disciplinas de planejamiento de colección, tecnología, texto y diseño. Hoy, yo soy mestranda también, mestranda en design de la Universidad de AIMB Morumbi de São Paulo. Y lo que voy a presentar aquí hoy para ustedes es mi proyecto de mestrado que está en andamiento y va a ser concluido en dezembro de este año. Entonces, mi proyecto de mestrado viene de una necesidad que vi dentro de una de mis disciplinas que estaba lecimiento en el curso de design de moda. Yo propuse para mis alumnos la creación de peces de ropa para una nueva colección a partir de peces prontas como si fosse una reciclagem una reciclagem una customización así aplicando un nuevo conceito dentro del design que se llama upcycling. Upcycling es un conceito de reciclagem una palabra de origen en la lengua inglesa que quiere decir reutilización y mi propuesta era que estos alumnos pegassem peces prontas de ropa y las transformas en algo mejor porque el conceito de upcycling no es solo una reciclación torna autora de un libro que se llama inventando moda en que ella trabaja todas las etapas en que la reciclagem en que la reciclagem de upcycling en que la reciclagem de upcycling en que la reciclagem consiguen en que la reciclagem me encanta en que la reciclagem en que la reciclagem en que la reciclagem está aplicada en que la reciclagem y la reciclagem en que la reciclagem en que la reciclagem es la reciclagem en que la reciclagem comienzan en que la reciclagem con la sustentabilidad digamos también tenemos otro factor importante que es el ecodiseño juntos estos surgen estos dos conceptos surgen con la aparición de la ética ambiental que compromete tanto a industrias como consumidores los consumidores comienzan a ser conscientes de lo que están consumiendo de lo que van a comprar y de lo que van a utilizar para ello el programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el diseño para la sustentabilidad son fuentes fundamentales que lo que van a hacer es incorporar factores ambientales y sociales a las empresas y esto se va a llevar a cabo a lo largo de todo el ciclo de vida del producto desde lo que es la obtención de las materias primas y la extracción de los recursos hasta el final del ciclo de vida donde el producto es desechado entonces saber qué es lo que va a pasar con ese producto una vez que ya no se utilice más y en todo este contexto consideramos que la enseñanza del diseñador industrial y la formación de diseñadores ecosustentables se hace fundamental voy a darle paso a mi compañero para que siga comentando creemos que partir de un estado de bienestar es fundamental para lograr resultados positivos y sostenibles sostenibles desde lo personal en primera medida y desde lo social y desde lo ambiental pero lo difícil suele ser encontrar esa forma de lograrlo hace unos 100 años atrás en lo que es la Bauhaus Iten realizaba prácticas de meditación junto a sus estudiantes antes del inicio de cada clase hoy por ejemplo existe lo que es la neurociencia del bienestar para el desarrollo personal y profesional que utiliza la neuroimagen para ver en vivo esa actividad del cerebro y del sistema nervioso cuestión que esta tecnología le hubiese venido muy bien a Iten para ahorrarse algunas discusiones por aquellas épocas la propuesta tiene en sí tres pilares en los cuales se sustenta son la calma mental el bienestar emocional y la conexión con el propio cuerpo este trabajo que es con la mente con la emoción y con el cuerpo lo realizan empleando técnicas de meditación y de chikung hasta aquí la propuesta es la emoción como base empleando los mecanismos de reconocimiento y de regulación de esas emociones apropiándose a su vez de la noción de lo que es el aquí y ahora para pasar de un estado de divagación mental a un estado de calma mental pero por sobre todo entendiendo que el fin de este aprendizaje emocional es explorar una nueva forma de expresión creativa le dejo la palabra a Clara hola bueno el diseñador industrial como todos sabemos tiene la capacidad de crear objetos de uso cotidiano en un sentido estético y funcional que facilitan en algún sentido la vida del usuario convirtiéndose de esta manera en un valor agregado para la producción nacional él puede ser parte del proceso de diseño de la producción de la comercialización puede ejercer distintos roles puede trabajar con maquinarias modelos prototipos herramientas esta versatilidad de la disciplina da la facilidad de poder amoldarse a un contexto tecnológico altamente cambiante si bien las currículas de las distintas universidades suelen diferir un montón esto no deja de ser compatible con el horizonte del diseño en el territorio argentino y latinoamericano gracias a esto surgen un montón de perspectivas e identidades profesionales para las cuales la ideología de un profesional centrado solamente en el diseño de un producto queda un poco limitado se han configurado distintas identidades profesionales en relación con la inserción laboral y tratando de entender la realidad productiva junto a la realidad de los usuarios y amoldándose para poder dar una respuesta al mercado así surge por ejemplo el diseño para la sustentabilidad el diseño enfocado a la función del producto al usuario a la cadena productiva surge el emprendedorismo y bueno los trabajadores independientes que son versátiles a un abanico de proyectos infinitos le doy la palabra a mi compañera Estefi bien bueno entonces para que se entiendan ¿no es cierto? con todos estos perfiles disponibles y con todo esta nueva realidad productiva esta nueva realidad tecnológica etcétera nosotros hacemos como un paso para atrás y tratamos de hacer un análisis desde la neurociencia y desde lo que vendría a ser la evolución biológica del cerebro humano nosotros básicamente lo que tenemos es un cerebro primitivo que es digamos un cerebro que está en un sistema nervioso simpático que están con las hormonas del estrés muy arriba que es lo que nos preparó para la famosa frase en inglés que dice fight or flight o sea o huyo o me quedo y peleo y si estamos en ese constante estado hormonal de este sistema digamos simpático donde estoy totalmente estresado no hay proceso creativo porque el proceso creativo ocurre en el cerebro en la neocórtex o sea en el cerebro evolucionado que es donde surge el sistema parasimpático donde tenemos las hormonas de relajación más arriba donde el proceso creativo surge a partir de un proceso emocional entonces nosotros necesitamos educar a nuestros estudiantes a mí me gusta mucho la palabra estudiante porque justamente no son alumnos son estudiantes porque tienen luz propia alumno significa sin luz estudiante significa de alguna manera que ya traen su luz propia y lo que tenemos que enseñarles es a gestionar sus emociones en el proceso creativo porque si ellos los tenemos en constante estrés y los tenemos en crisis todo el tiempo y creemos que de la crisis van a salir los mejores resultados estamos por lo menos mirando una perspectiva muy pequeña nosotros necesitamos ampliar eso ¿por qué es importante tener en cuenta esto? porque para una mejor lectura de las propiedades hormonalépticas de los productos de los materiales del usuario del ambiente etcétera el estudiante las puede leer mejor las puede entender mejor las puede procesar mejor si está en un estado relajado está en un estado creativo está en un estado de calma entonces técnicas para lograr esa gestión de emoción bueno justamente es todo lo que estamos investigando es todo lo que estamos de alguna manera buscando poniendo a prueba pero lo que hemos notado tanto dentro como fuera del aula y sobre todo en este estado de pandemia es justamente que es necesario empezar a abordar ese tipo de enseñanza ese tipo de técnicas para que justamente se puedan dar otro tipo de soluciones a los problemas ya conocidos y que además se ajuste a la emoción del estudiante porque si el estudiante da una respuesta solo porque se la pedimos y va en contra de sus convicciones de cuidar el medio ambiente cuidar la tierra cuidar los materiales reciclar y etcétera 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 pero porque tiene que dar una respuesta ya porque tiene que entregar la semana que viene estamos en un grave problema porque no le estamos enseñando a resolver nada lo único que le estamos enseñando es dar la primera respuesta que dé para que logre de alguna manera entre comillas llenar un casillero entonces acá ya venimos con este tema este es nuestro segundo congreso donde hacemos esta exposición porque queremos generar este debate entre los educadores entre las distintas universidades y las distintas disciplinas del diseño para justamente no es cierto tratar de que pensemos entre todos nuevas técnicas de enseñanza nuevos nuevos procesos de aprendizaje que potencien la creatividad que potencien ese cerebro creativo que evolucionó y que es el evolucionado y es el que nos posiciona hoy en día a poder estar en este tipo de disciplinas que dan respuesta a problemas muchas respuestas muchos distintos tipos de respuestas a problemas y que sobre todo que tengan a la sustentabilidad y al ecodiseño como un eje marcado y de alguna manera vinculado a lo emocional que es lo más importante muchas gracias bueno muchas gracias a ustedes la verdad que Stefi me encantaría estar en una clase tuya para saber un poco más de cómo se puede ejercitar esa emoción en el proceso creativo la verdad es que yo también siendo profe muchas veces es difícil y sucede mucho de estudiantes que dicen no puedo no me sale no es el momento estoy bloqueado estoy en blanco y a veces uno no sabe qué respuesta dar a eso bueno fíjate pasead pégate una vuelta anda a un museo como tratando de tirarle tips que por ahí uno desconoce pero que hay toda una ciencia detrás de eso me parece fantástico y también me parece súper rescatable para si hay profesores acá la verdad que leer un poco más no sé si tienen algún paper o algún estudio escrito que puedan compartir para educarnos nosotros también un poquito más al respecto así que felicitaciones muy linda exposición muchas gracias tenemos papers después los compartimos con todo gusto gracias dale perfecto bueno entonces continuamos con Felipe también desde Brasil Felipe creo que no se encuentra presente si querés podemos continuar con la siguiente dale no hay problema teníamos dos de Felipe ok tres Cristina Cristina López si acá estoy voy a estar con María Alejandra Urivio también así que bueno perdón con María Alejandra también me falta escuchanos y te vemos bueno me alegro que me ven que me ven bien la verdad que estoy contenta de estar hoy aquí con ustedes es un verdadero placer y es cierto que las emociones nos ayudan a aprender esto creo que es un factor importantísimo en la vinculación del diseño más en tiempos de pandemia lo importante acá y para enfocarnos en el tiempo nuestro trabajo con Alejandra tiene que ver con el diseño inclusivo enfocado en la tercera edad y en estos tiempos en los cuales buscamos ese beneficio del diseño ya que hay muchos de indumentaria sin lugar a dudas el reciclado la sostenibilidad es importante y más cuando hablamos de adultos mayores porque necesitamos reproponer la forma en que las personas se visten para facilitar a los que tienen algún problema de discapacidad que se puedan sentir elegantes y no solamente vestidos en jogging este es el gran desafío también de la indumentaria en la elegancia del adulto mayor que sobre todo hay un adulto mayor con poder adquisitivo que puede adquirir alta costura que también es una de las áreas donde como Presidenta de la Confederación Panamericana de Alta Costura me siento en la obligatoriedad de decir que qué suerte que la elegancia sigue existiendo enfocándonos precisamente al diseño inclusivo siempre entendemos que la sociedad es más justa cuando piensa que las oportunidades económicas son para todos y cuando creamos una independencia emocional y física esto aumenta sin lugar a dudas nuestra autoestima y la dignidad y eso es el objetivo también de volcarlo en nuestros alumnos por eso propusimos en la cátedra de diseño inclusivo que desarrollamos con Alejandra en la Universidad de Tucumán Alejandra generosamente me convidó para acompañarla en este proyecto y nuestra idea ha sido la visualización de la problemática de la tercera edad desde el análisis de las pluripatologías que tiene el adulto mayor institucionalizado precisamente o sea la idea es replantear estas habitabilidades que tiene el lugar de las residencias de larga data que lamentablemente tenemos esta idea del geriátrico como el asilo hay lugares todavía que están pensados hace 50 años atrás y la verdad que la idea de hacer un relevamiento de parte nuestra como adultos mirando nuestro propio futuro y decir bueno a ver qué queremos modificar de esta observación edilicia que estamos haciendo del tema del mobiliario hay hospitales incluso que hemos hecho un relevamiento lo vamos a trabajar a lo largo del encuentro latinoamericano también es modificar estos vértices por eso la idea de las estructuras rectangulares en lo que es las columnas de los edificios hay que observarlas desde otro lugar por eso el proyecto se llama vértice para generar un ángulo diferente de las cosas para el traslado de las sillas de ruedas para las camisas para optimizar el mobiliario reacondicionar esa sala de estar que es el lugar donde el adulto mayor está a veces coordinando acciones con otros y no tiene la privacidad para estar con su familia para acompañar el espacio vital de una terapia o incluso de una terapia en la cual necesita hablar con su psicólogo entonces esto es importante también pensarlo por eso lo rediseñamos desde el lugar también del gimnasio que es otro lugar donde la persona el adulto mayor institucionalizado está esperando ir a utilizar esa aparatología de rehabilitación que está diseñada que hace ginesiología para sentirse bien y estudiar las dimensiones de esta universalidad de conceptos que tiene que ver con el espacio por eso propusimos a los alumnos pensar de manera creativa incluso incorporar cuadros plantas para utilizar aromoterapia en los lugares generar lo que llamamos nosotros un diseño universal les vamos a estar compartiendo el trabajo que hicimos sobre el centro de atención integrar para adultos mayores el proyecto Vértice ahora en el chat cuando empiece a hablar Alejandra les voy a compartir este proyecto también porque nuestra idea es que se origine a partir de la pandemia toda una movida en el diseño que nos pone frente al desafío de observar las realidades para alcanzar la inclusión esto de los protocolos que es una palabra que yo doy ceremonial y protocolo en la Universidad de Palermo y la idea del buen trato al adulto mayor estuvimos justamente presentándonos en el primer encuentro de adultos mayores a nivel internacional y para nosotros fue un gran desafío poder llevar nuestra propuesta con estas nuevas miradas entonces el tema de los compartimentos el aislamiento el confinamiento generó un desafío para pensar que hay gente que permanece horas y horas en la misma posición y esto es algo que tenemos que aprender a observar porque así a nosotros también nos pasa ahora que estamos muchas horas delante de la computadora entonces el adulto mayor debió aprender a comunicarse con un telefonito y a veces tiene una discapacidad con medio cuerpo con una problemática porque tuvo un ataque cerebrovascular o tiene problemas respiratorios entonces la idea es que mejoremos esa calidad de vida que pensemos en la persona institucionalizada pero también reflexionemos desde el lugar de ellos mismos involucrándolos para garantizar que las soluciones realmente sean propuestas diseñadas pero desde el adulto mayor activo por eso nosotros pensamos también no solamente en la palabra envejecimiento activo sino vida plena nuestro objetivo es que nuestros alumnos de diseño adquieran esas destrezas y esas habilidades para crear espacios para generar objetos crear objetos diseñar un mobiliario inclusivo que te permita abrir tu mueble con facilidad que tengas posibilidades de tener anexos que te puedan permitir bajar el material que quieras obtener de tu placar que puedas abrir fácilmente un placar por eso nosotros queremos desarrollar esta disciplina de la inclusión para apelar a la creatividad para adaptar objetos cotidianos para ayudar a los usuarios que tienen limitaciones físicas y el conocimiento del diseño realmente desde el lugar del terapeuta porque esto es importante también fomentar ese conocimiento en el alumno y nosotros mismos como involucrados en ese proyecto de exploración por eso para nosotros asumir la accesibilidad pasa por el lugar realmente fundamental de un diseño reflexivo como profesionales necesitamos pensar los espacios públicos y privados para todos sin excluir a nadie que tenga discapacidad motora o que tenga alguna problemática para nosotros es fundamental empezar a pensar no solamente en el lenguaje sino en la realidad física intelectual moral que nos demanda el hecho de ser responsables sostenibles para crear espacios vivibles espacios plenos así que le voy a dar la palabra a mi compañera Alejandra para que nos comente también la profundidad de este desarrollo a ver Alejandra si estás conectada ahí estás buenas tardes continuando con lo que decía Cristina queremos compartir nuestra experiencia áulica de diseño inclusivo en la que nos propusimos como trabajo final desarrollar un proyecto que no sea utópico sino real estableciendo contacto directo con nuestro comitente y el proyecto consistía en un centro de atención integral para adultos mayores y estaba constituido por centro de día destinado a 60 personas centro de noche para 16 personas y un área destinada a la rehabilitación y envejecimiento activo para 50 personas bueno partiendo de la premisa que el envejecimiento no es una enfermedad sino un proceso natural pero que viene acompañado de modificaciones sustanciales en la composición corporal trae también por ejemplo involución de las capacidades físicas y reducción de la funcionalidad personal y así el papel fundamental de la presencia de un diseñador de interiores para adaptar esos espacios que satisfagan necesidades específicas de los usuarios teniendo en cuenta no solamente a la persona mayor sino también a sus familiares y a los terapistas ocupacionales psicólogos a todos los demás profesionales y acompañantes de las personas que en realidad son los usuarios de esos espacios ¿sí? porque no existe un solo usuario sino un conjunto de usuarios bueno dentro de los objetivos del proyecto nos propusimos que mediante el diseño interior se puede mejorar la calidad de vida manteniendo el máximo grado posible de independencia personal de los usuarios y proporcionándole un marco al adulto mayor institucionalizado donde pueda desarrollar rehabilitación relaciones y actividades sociales y sentirse muy a gusto en ese hábitat decimos que el diseño adaptado es un enfoque que garantiza que los productos y servicios diseñados satisfagan las necesidades de los ciudadanos de la manera más amplia posible sin importar la edad o habilidad de los usuarios la implementación de un buen diseño puede facilitar la participación de las personas con discapacidad en la vida contemporánea contribuyendo de este modo al enriquecimiento general de toda la sociedad el diseño inclusivo proporciona una sociedad más justa con más oportunidades económicas para todos y crea la independencia emocional y física y el aumento de la autoestima y la dignidad que tanto necesitamos brindar a esas personas mayores que han dedicado nuestra vida a nosotros y centrarnos y pensar que nuestro futuro es el presente de esos mayores Cris no sé si querés agregar algo tengo miedo de pasarme en el tiempo si quieren agregar algo más no hay problema Felipe no se pudo presentar así que tenemos minutitos extra bueno les agradecemos mucho la atención y principalmente creo que la convocatoria también con lo que hemos visto de nuestros compañeros en distintas partes del país y sobre todo en América Latina creo que el desafío que tenemos nosotros es abrir los horizontes del aula una de las cosas que tenemos fundamentalmente que generar es esta historia de que no solamente se estudia dentro del aula o que solamente se puede garantizar la motivación a partir justamente de lo que solamente trae el alumno sino que nosotros somos facilitadores de ese encuentro creo que tirar estas informaciones a la mesa para decir ustedes son los constructores de este espacio nuevo donde podemos generar reacciones en las personas y lo más importante es que aprendemos cuando neurológicamente nos afectan las emociones donde nos provoca la curiosidad y fundamentalmente donde tenemos el interés o sea que el interés que nos convoca en nuestras materias es justamente la tarea el tener la capacidad de trasladar nuestra expertise profesional en el desarrollo de un proyecto que incluso vincule a los alumnos más allá del aula y posteriormente de trabajar en un proyecto común creo que también acá aparece una figura que seguramente muchos conocen de nuestra educación que es el aprendizaje y servicio solidario próximamente se va a estar haciendo el centro latinoamericano de aprendizaje y servicio solidario capacita a los docentes para involucrarnos con la comunidad si la universidad no empieza a tener las lecturas de la capacidad de vinculación con el área donde estamos trabajando es muy difícil retener a nuestros queridos estudiantes en nuestros espacios esto es parte del tema de desarrollar la región el ser actores culturales de ese cambio el generar digamos empatía económica una de las cosas que también hay que tratar de involucrar es a las empresas porque muchas veces los impuestos pueden estar mejor dirigidos cuando realmente la empresa puede contratar un diseñador y ver esa diferencia entre el hecho de hacer algo y hacerlo diseñado entonces esto también nos crea un desarrollo que no es una pérdida económica sino es una inversión contratar un diseñador y tenemos que tratar de acercar esos diálogos técnicos entre el diseñador y la persona que está en el taller porque no tiene que ser emprendedor necesariamente porque no tiene a veces las herramientas que bien lo que comentaban antes o sea el hecho de que la gente se empezó a comprar herramientas pero no todo el mundo tiene las habilidades para generar un mueble entonces ahí es donde tenemos que tratar de aprender que zapatero a tus zapatos el hecho también es que el diseñador se vincule con estos lugares productivos y que le permita a aquel que realmente está quebrando porque hay muchos oficios que desaparecen porque no se reproponen porque la gente le cuesta cambiar al adulto mayor que está digamos plegando de su comercio le cuesta cambiar le cuesta entrar en una nueva vigencia de publicitar en internet entonces hoy hay toda una vinculación gráfica visual audiovisual generación de proyectos a partir de saberlos comunicar y creo que esto es lo que nos desafía para estos momentos que son tan importantes de difundirlos en nuestros alumnos porque es parte de nuestro trabajo y de nuestro corazón así que yo les agradezco mucho a todos que con tanto entusiasmo generan esta empatía que sale de nuestro ser que es esa trascendencia estamos trascendiendo aprendiendo a dar y esto es lo más importante la generosidad que nos vincula muchas gracias a todos yo también muy agradecida y creo que el proyecto nuestro Cristina se acerca mucho a lo del equipo de Stefi donde habla de la neurociencia que lo utilizamos también nosotros en el diseño para la tercera edad y todo lo que tiene que ver con las sensibilidades normalmente nos centramos en los cinco sentidos y nos olvidamos que en realidad tendríamos que ocuparnos de los siete el vestibular también es tan importante como los otros sentidos para poder dar soluciones la verdad que me he sentido muy identificada con el con el trabajo de ellos en realidad están todos muy interesantes pero con el que encuentro el vínculo creo que estamos dentro de la misma línea es con el equipo de Stefi muchas gracias por esta oportunidad muy contenta y agradecida con todos bueno muchísimas gracias Alejandra y Cristina la verdad que una exposición muy movilizadora que nos nos empieza a incomodar el pensar bueno estamos pensando en diferentes usuarios incomodar en el mejor de los sentidos en empezar a reflexionar sobre nuestro propio trabajo hacer más empático creo que de alguna manera la pandemia y la cuarentena nos empezó a otorgar un poquito más de empatía y pensar bueno si yo no me banco una semana sola en mi casa ¿qué hace toda esa gente que tiene eso como su estilo de vida natural? y empezar a pensar en esas necesidades también la verdad que muy lindo proyecto ya lo compartieron en el chat ¿no? como para poder leer un poquito más al respecto si justamente lo hemos compartido y además la idea también es cómo trascienden las fronteras porque esta fundación que se llama Vértice coopera incluso fíjense que interesante porque selecciona algunos países en este caso lo va a confirmar también Alejandra pero el presidente volcó también el interés hacia Ecuador pienso que también muchos lugares de América Latina van a estar siendo parte de este proyecto como lo es Argentina y Alejandra estuvo viajando si nos da unos momentos seguramente ya lo va a poder comentar porque la idea también es cambiar estos conceptos de envejecimiento por otras palabras que tienen que ver también todos vamos a envejecer nos cuesta decir que vamos a ser viejos pero el tema es de tener una vida plena y hablar también de una edad que no tenga que ser con que alguien se sienta sexagenario o que es cierto autogenario nos cuesta eso pero qué importante es llegar en una vida saludable y lo que decís Fer es cierto basta con verificar qué es lo que ocurre en nuestros hospitales o sea sensiblemente uno tiene también esas experiencias propias con familiares donde ha tenido la oportunidad de acompañar en estos momentos no precisamente por el COVID pero acompañé a mi mamá que recientemente falleció por un cáncer grado 4 sé lo que es estar dentro del hospital acompañando en una silla metálica dura y donde no tener seguridades entonces lo importante acá es darnos cuenta de que podemos volcarnos a un proyecto que tiene que ver con los hospitales públicos también con todo lo que tiene que ver con las prendas que giran alrededor de una facilidad para que la persona no esté desnuda frente al otro porque lo peor que nos pasa es la falta de dignidad estas cosas no se hablan y es importante que las sepamos en los geriátricos para bañar a las personas con facilidad se las sienta en una silla y se las lava con una jarra porque las personas se asustan frente a la ducha y esto son cosas que es terrible te bañan con una jarra fría al principio que te hiela el cuerpo una mediana que te da en las piernas y la última en las partes íntimas cuesta digamos hacer ese trabajo y tiene que estar capacitado y lamentablemente por ahorrar valores económicos no se contrata a personas que están capacitadas para eso capacitar al personal es darle dignidad y otra de las cosas es que tampoco se puede tratar al adulto mayor como si fuera una criatura ese es otro de los temas no se puede decir Pablito o Marita es Mario Marita o Teresa el adulto mayor es persona y tiene que tomar sus propias decisiones es importante esto que el buen trato giren de alrededor no de invadir sino de decirle a la persona mire le voy a proponer que a tal hora usted se va a bañar no venga que lo vamos a bañar venga para acá siéntese acá salga de allá y los lugares no están adaptados porque está visiblemente comprobado de que la persona es traumático la situación para ir al baño porque las puertas son estrechas entonces tenemos que hablarle a nuestros arquitectos para que se den cuenta de eso para que tengamos la posibilidad de que el que tiene que transferir a la persona lo pueda hacer de una manera amable no solamente con el trato sino también con el uso acondicionado del baño a la altura que corresponde tener los barrales lo que tiene que ver con la altura de los inodoros que nos cuesta agacharnos cuando a medida que somos mayores el tema de estar enquilosados eso también afecta y el tema también del trato que tiene que ver todo el material que gira alrededor del baño por eso hablaba de la aromoterapia Alejandra en ese sentido digamos también elaboró un decálogo y esto creo que también es parte de lo que es el diseño porque ahí tiene el packaging tiene el lugar el aroma que el adulto le retrotraiga un momento feliz las horas intensas que una persona pasa pensando lo que alguna vez fue y ya no va a ser porque perdés la dignidad porque sos un número es tremendo es tremendo entonces tenemos que cambiar esa realidad y así como pasan los adultos mayores pasan los chicos que están dados en adopción y tarda tiempo en que alguien los adopte porque la burrocracia nuestra es tremenda entonces tenemos que generar sensibilidad en los profesionales y el diseño es una de las herramientas fundamentales de la gestión social esto soy una convencida así que agradezco que me permitan ser tan apasionada en esto uno es un comunicador social es así o sea tenemos un programa de radio y esto involucramos y movilizamos y tratamos de arengar para que seamos muchos más los que actuemos en consecuencia de nuestra sensibilidad hacia la mirada más allá del ombligo esto me parece que el ombliguismo tiene que terminar para generar empatía en el otro porque el otro somos nosotros gracias seguro seguro vamos a hacer muchos más después de de esta charla de ustedes de esta reflexión la verdad que moviliza muchísimo y espero deseo que seamos muchos más los que tengamos esto en mente a la hora de diseñar y gestionar nuevas cosas así que gracias de nuevo continuamos seguro tienen muchas preguntas pero como ya les dije escríbanla en el chat para no olvidarse y después seguimos charlando un poquito más continuamos con Ivone y Gilberto desde México ellos tampoco están presentes hoy así que podemos continuar con los siguientes bueno Javier Sánchez ahí habla hola buenas tardes a todos bueno en principio muy agradecido a la Universidad de Palermo por permitirnos participar en tan lindos conversatorios porque en realidad escuché palabras como sustentables de emoción exploración empatía trascendencia sentido y la verdad que te va enterando el corazón la verdad que muy interesante las charlas bueno nos presentamos yo soy Javier Sánchez arquitecto decano de la Facultad de Arquitectura Urbanismo y Diseño de la Universidad de Mendoza y me acompaña Fernanda Costa arquitecta que está a cargo del Instituto de Vivienda Social del que hoy vamos a compartir algo de lo que estamos haciendo en el Instituto un proyecto que nació digamos pensando un poquito algunas de las palabras que recién dijo Estefanía y que también repitió Cristina el tema de los más necesitados los más desposeídos pensamos que la la universidad no puede ser no puede estar encriptada no puede sentirse como algo ajena a la sociedad entonces debíamos pensar en algo en dar respuesta a eso que tenemos a la vuelta de la casa nosotros somos de Mendoza y tenemos en cantidad que son los asentamientos de emergencia en ese caso apuntábamos a dar y voy a compartir un poquito a lo que apuntamos empezamos a pensar en eso dar una solución que reemplace un poquito a esa indignidad del palo el nylon y el cartón la dejo a Fernanda un poquito para que comente lo de hábitat digno y después arrancamos con el módulo teníamos que llamarlo de alguna manera módulo de emergencia habitacional bueno ya me presento Javi soy Fernanda Costa estoy haciendo soy de formación de base arquitecta maestranda en hábitat y progresa urbana en América Latina de la UBA de Sociales y la FADU resido actualmente en Mendoza estoy haciendo la coordinación general del instituto junto con Javier bueno trabajé en estas fotos son tomadas por mí proyectos que trabajé en Buenos Aires este es en San Martín bueno que está atrás del SEAMSE y ahí atrás de la autopista del Buen Aires un asentamiento informal que se llama Costa del Lago que digamos que tiene como yo también escuché un montón de cosas que dijeron los compañeros como el reciclar como lo sustentable como tratar los temas desde la educación decía John Benavides como también ese enfoque del tercer sector y en un asentamiento informal tenemos todos estos problemas de los que todos hasta ahora hablaron lamentablemente los vemos todos reflejados acá y a nivel macro nosotros desde el instituto nuestro enfoque es hacia el acceso al hábitat digno por parte de toda la población y sobre todo de la población más vulnerable en la que estamos enfocados en trabajar el acceso al hábitat digno no es solo tener un techo y una vivienda ese paradigma ya cambió hace mucho tiempo que era el acceso a la vivienda y hablamos del acceso al hábitat que es el acceso a la infraestructura que es el acceso a la educación que es el acceso a la salud a la accesibilidad como escuché que se nombró y a un montón de otras variables y bueno esto es a lo que apunta este proyecto que desarrollamos en el instituto el cual voy a hacer un paréntesis y voy a decir que el instituto está formado por profesionales de diversas disciplinas arquitectos ingenieros trabajadores sociales psicólogos antropólogos etcétera entonces a lo que apuntamos a ver si querés decir un poco bueno sí lo que se apuntó fue en general algo digno pero movido por una palabra que es digamos el motor de nuestra facultad que es la emoción la emoción junto con la exploración un proyecto de exploración que produjera emoción y que hiciera que la gente se sintiera orgullosa de vivir en su barrio y que ese barrio tuviera mucho de la cuestión tan mendocina que es el espacio de transición para Mendoza el espacio de transición digamos el espacio intermedio que no es adentro y afuera que es debajo de un parral debajo de un árbol fue la gran idea mendocina después del terremoto de 1861 ahí surge la idea de cuneta cordón árbol ciudad bosque esa nace por una desgracia después de 1861 y la ciudad bosque que habitamos inspirado en esa ciudad bosque lo que buscamos ahora es unas viviendas que no quieren competir con la vivienda tradicional son una cuestión totalmente distinta pero que la idea es conservar una gran parra un gran parral los parrales son las parras no espalderos sino elevadas como se ve ahí en la imagen y debajo de eso de ese gran parral que se van como las resillas de la parra se van juntando y van formando un gran parral y debajo de eso irían desarrollando estos módulos estos módulos serían de muy bajo costo de 36 metros cuadrados pueden multiplicarse a 72 pueden multiplicarse un cuarto a 50 y pico pero tienen toda la idea de una cuestión sustentable digamos la parra no solamente va a brindar la sustentabilidad de generar la sombra y ambientar en invierno que pierden las hojas dar el calor sino que en verano donde la amplitud térmica en Mendoza es muy grande van a proteger tanto todas las fachadas oeste como las cubiertas todas las cubiertas estarían tensadas con alambre y como se ve en la imagen estarían las parras esas parras a su vez producirían el fruto que es la vid y se comercializarían cooperativas que están pensadas para que los barrios tuvieran sus cooperativas pudieran armar dulce hicimos un contacto con el INTA el INTA nos haría haríamos que todos los árboles de la calle serían frutales esas frutales también se comercializarían y ese proyecto de barrio al que quiero al que pertenezco al que al que por lo menos me va a dar la dignidad de no vivir si tenés la planta no que los padres no duerman en la misma habitación que los niños en la planta se ve un poquito de que tratamos algo mínimo construido con perfiles ángulos fenólicos poliestireno y chapa pero con un no no es construcción tradicional no aparecen los cimientos no aparece la cuestión pero es una cuestión totalmente que la estamos probando en el laboratorio de que está andando muy bien ese proyecto sustentable lo queremos dar a la comunidad y hemos hecho ya convenios con varios municipios en Mendoza y estamos en un convenio muy cercano para construirse el primer módulo ese primer módulo ha sido no dijimos nosotros a qué familia se lo vamos a decir no los vecinos han elegido una familia del asentamiento y se va a construir el primero lo primero lo primero que vamos a hacer es capacitar a la gente del barrio para que lo puedan construir ellos también se traslada en camioneta se puede construir en tres semanas y tiene un costo de 500 mil pesos de material inclusivamente o sea no compite claramente no compite con una vivienda de dos o tres millones de pesos sino es un módulo que de acuerdo a nuestra experiencia yo soy profesor de taller y tengo estudios de arquitectura es un módulo que con los fenólicos los perfiles ángulos y toda esa cuestión van a durar muchísimo tiempo se pueden ampliar se pueden generar es una vivienda de la que llamamos irrecuperable y la situación que este este pueblito digamos debajo de un parral se está por construir en el municipio de Rivadavia creo que el mes próximo el que sigue sí y quería sumar a lo que dice Javier que bueno como él lo fue explicando la idea es que este módulo cuando aparezca aparezca lo utilicen más familias hayan más módulos esa producción se pueda hacer más grande ya hay un abanico de actores muy grandes que es el de la nosotros como academia queremos traspasar el espacio del aula y empezar a pisar los territorios que sentimos que un poco falta por ahí esa experiencia a los estudiantes entonces también una idea nuestra es que se construya con voluntarios de las mismas universidades que se puedan capacitar en esto que quede un manual de buenas prácticas tanto para la comunidad para que ellos puedan agrandar el módulo como para los alumnos que ganen experiencia no solo profesional sino también personal creemos que el actor más importante de esto es la población destinataria de este producto trabajamos con ellos son tan importantes como lo que nosotros hacemos tenemos desde nuestro equipo trabajadores sociales antropólogos y psicólogos que diseñan los instrumentos de recolección de datos que trabajamos en asambleas con los vecinos que trabajamos con un diagnóstico participativo como es por ejemplo el de la brújula que es de la uva nos hemos capacitado en eso para hacer un diagnóstico de territorio en conjunto con los vecinos está toda esta cuestión socioproductiva ¿no? agrupar los vecinos conformarlos en cooperativas contactarlos con otras ONGs que se encargan de juntar pequeños productores para comercializar estos productos bueno apuntamos a eso ¿no? a dar herramientas a dar dignidad desde ese lugar por supuesto que también tenemos una base académica o sea nunca dejamos los institutos de nuestra facultad son de base académica y de transferencia al medio o a las cátedras la base académica siempre está nuestros alumnos van a poder ir a hacer los contrapisos van a poder ir a plomar un perfil van a poder ir a tornidar van a poder ir a soldar van a poder armar cloacas baños y toda esa cuestión que me parece que es fundamental para salir de otra manera si bien nuestra facultad es una facultad de exploración y basada en el diseño pero tenemos que abrir el grifo y que salga agua no que salgan chispas entonces para eso necesitamos de todo de estar en Estados Unidos necesitamos pasado con el tiempo Fernanda y quiero aclarar una última cosa nada más sí, sí no hay problema bueno nada eso que pensamos en esto en lo importante que es queríamos terminar con una frase de Víctor Peli que nos representa como instituto donde él dice que todo lo que podamos lo voy a explicar así con mis palabras ustedes leanlo si quieren que todo lo que nosotros creamos desde la academia y lo traslamos a una persona que lo va a habitar esa persona tiene un nombre tiene un rostro existe el diálogo con esa persona y bueno ahí me acuerdo de lo que hablaba Cristina de esto de decir bueno existe un alguien que tiene problemas que tiene no eso también estamos capacitados para eso uno va a un territorio y hay muchos problemas de consumo problemático de violencia de género de un montón de cosas no es bueno vamos a hacer la casa y trabajamos lo otro no tratamos de prepararnos para abordar integralmente todas esas familias con las que estamos trabajando y bueno como dijo Javi es un sueño para nosotros poder brindar esta solución a los poderes locales que son los que tienen como este problema que puedan tener unas bajo la manga y agregar última cosa una cosa que no es menos es que esto se puede transformar en una estamos ahora en una segunda investigación de poder transformar este módulo habitacional de emergencia en una vivienda definitiva porque sabemos que estas soluciones terminan siendo definitivas y bueno eso trae problemas entonces 500 mil pesos lo primero que le dijimos al instituto cuando lo pusimos a trabajar a Fernando en la cual confío plenamente fue que no nos sirve pobre y feo no podía ser algo pobre y que no tuviera diseño que no se sintiera pleno que no hubiera emoción que no hubiera ganas de recorrer el lugar donde se puede estar en Mendoza siete meses afuera y a eso apuntamos a un gran parrado donde se puede estar siete meses afuera cobijarnos dividir medianamente las habitaciones generar cooperativas generar todo ese vínculo con el trabajo que me parece que para nosotros es fundamental y a decir verdad hemos tenido muy buena recepción con todos los intendentes con los municipios lejos de darnos espaldas la verdad que la mayoría de los municipios lo ha recibido muy bien estamos formando parte del laboratorio de vivienda social del municipio de Capital también somos referentes en ese aspecto y estamos trabajando mucho y decir que el instituto todo lo hace de corazón todo lo que trabajamos ahí es por ganas de ayudar y ganas de devolver la verdad que la gratificación es mucho mayor que si cobráramos en plata así que bueno muchas gracias Fernanda gracias a todos y bueno seguimos escuchando bueno gracias a ustedes y deseo de todo corazón que ese proyecto se haga realidad me parece que después puede traspasar la provincia y llegar a otros otras provincias también que tienen los mismos problemas la verdad que súper mega interesante si el proyecto también como les dije a los demás si tienen algún paper tal vez donde se pueda ver imágenes más de cerca del proyecto está buenísimo como para para ver que existen posibilidades donde necesidad y diseño se abrazan y crean una nueva propuesta 2.0 recontra mejorada de lo que ya existe así que les deseo de corazón lo mejor ojalá que se dé y bueno y qué bueno pensar no solo en sustentable sino que también en sostenible en poder dar una pequeña herramienta para que las personas digan bueno con esto con este parral con este fruto puedo hacer algo puedo encontrarle provecho puedo no sé de repente empezar a producirlo de una manera un poco más profesional y llegar y tener esperanza no plantar un ciruelo no es nada pero cuando plantaste 10.000 ciruelos los árboles se ponen cada 5 metros imagínate en un barrio como este donde vamos a intervenir que son creo que 25 hectáreas tenés un gran parral de 25 hectáreas con gran cantidad de frutales gran cantidad de gente que va a trabajar gran cantidad una comunidad entera bueno la alegría sería los diseñadores que estamos es pensar algo construirlo y que después la gente camina adentro lo habite así que bueno si te podemos mandar esa foto vamos a estar muy contentos maravilloso les deseo lo mejor la verdad super lindo proyecto bueno hemos llegado al final de los expositores pero no al final de la comisión porque todavía tenemos unos buenos 40 minutos para dar comienzo a debate a reflexión si tienen ganas de preguntar algo específico si tienen ganas yo creo que Alejandro nos puede ayudar en que algunas preguntas ya las estuvieran poniendo en el chat podemos retomar eso Fernanda puedo ir leyendo las preguntas que hicieron a lo largo de la comisión los participantes Diego Velasco pregunta consulta para John Benavides en relación a la necesidad de trabajar y potenciar los conceptos de sustentabilidad en las currículas de las distintas carreras de las universidades de Latinoamérica con lo cual concuerdo totalmente ¿no considerás también que sería importante trabajar en la difusión de otras carreras de universidades no tan centrales en cada país que ya se encuentran trabajando en estas temáticas para poder utilizarlas también como ejemplos para poder reconocer como tales a las experiencias más cercanas a las necesidades de cada región en cada país consulta Diego Velasco espero haber leído bien la la consulta a ver a John a John Benavides ¿me encontraste? bueno gracias a todos digamos fue muy chévere muy gratificante escucharlos a todos fueron muy grandes los proyectos fueron muy maravillosos así que muchas gracias también a la comisión bueno sí digamos Diego Diego tiene toda la razón digamos este fue el primer acercamiento es el primer artículo que yo hice mirando digamos las las diez mejores instituciones de Latinoamérica solo para dar como un un panorama a ver si se estaba digamos en los currículos existían en materia sobre la sostenibilidad en la parte económica lo social y lo ambiental y una conclusión fue que lo social y lo ambiental digamos o había una o dos materias y lo demás no existía o sea no había mucho la parte económica sí se lo trataba pero esas dos materias lo social y lo ambiental digamos que no se toca digamos muy claramente o sea o no existen materias sobre eso obviamente hay otras universidades no tan digamos no tan centralizadas o no tan top como las que tomé ahí que ya lo están trabajando y sí digamos sería bastante importante dar un panorama digamos a esas universidades lo difícil es que son bastantes entonces digamos tendríamos que hacerlo pues por cada país ahí mirando cómo podrían cómo podría hacerlo una vez una posible o consecuencias que algunos currículos de estas universidades que son pues top son un poco más antiguos por eso puede ser que la sostenibilidad no lo toquen tanto y hay otras universidades como algunas un poco más tal vez unos 15 años o 20 años de fundadas en sus currículos ya se está tomando esa parte de la sostenibilidad por eso puede ser algunas diferencias que algunas universidades no tan digamos tan top o alguna cosa no lo tomen tan tan ahora por eso hay por eso la importancia también de actualizar los currículos a estas nuevas tendencias entonces sí digamos Diego tiene toda la razón podríamos hacer otros artículos mirando otras clases otras carreras otros programas un poco no tan digamos no tan top como las las universidades que tenemos así que sí lo podemos estar considerando así que muchas gracias por la pregunta bueno muchas gracias también de Diego Velasco esta vez para Flavio muy interesante la propuesta y el ejercicio por eso te consulto la experiencia la realizaron pensando en el reciclado de los muebles y sus materiales en base a la generación de experiencias que se traduzcan en posibles salidas laborales o emprendimientos o también trabajaron en la resignificación de los muebles desde los conceptos de estilo o en búsqueda de alguna identidad propia de la metodología utilizada o incluso de la identidad de los productos de la región buena pregunta muy buena pregunta hay toda una parte teórica que yo no expuse se trabajó sobre todo en lo que es el tema del reciclaje nos centramos ahí lo que pasa es ya en el contexto de la carrera cuando se crea la carrera diseño de interiores inmobiliario en el norte de la Patagonia yo fui el primer director justamente de esa carrera ahora soy docente justamente la gente se confundía inclusive dentro del ámbito académico se confundían diseño de interiores con decoración y justamente la carrera nació para atender a la manera de habitar en esta zona de la Patagonia en el norte de la Patagonia sobre todo y que tenemos una zona cordillerana que esa sea la zona de Bariloche o el Bolsón donde hay sede desde la universidad Viedma que está en el mar y nosotros que estamos en el centro ¿por qué se atendía la manera de vivir? porque normalmente los edificios que se construyen son parecen sacados de una fotografía de un paisaje alpino son parecen suizos o sea quieren invitar a Suiza y no lo logran y quedan esos pastiches horrorosos bueno entonces ¿cómo crear cómo vivir en espacios interiores en el norte de la Patagonia? por ejemplo yo llegué justo antes de cuando me conecté llegaba con una campera porque me sorprendió el viento que se levantó en Neuquén de repente se levantó el viento hacía mucho frío entonces yo venía con la campera pero hace sol y en verano tenemos una radiación tremenda entonces tenemos que protegernos del sol también bueno entonces ¿cómo trabajar en los espacios interiores locales desde el clima desde la sociedad desde recién yo nombraba que hay estudiantes que son como bien decía Steffi decía estudiantes no alumnos con estudiantes que uno estaba en Río Turbio otro en Junín de los Andes otro en San Martín de los Andes otros en General Roca otros en Neuquén entonces si bien todo esto se lo nombra Patagonia cada una de las ciudades tiene características propias como sociedades y los diseños que van surgiendo son distintos que surgen desde lo cotidiano fue la primera vez que se realiza este trabajo de reutilizar mobiliario existente de modificarlo de agregarle material de quitarle material de reutilizar el material sobre todo que disponible y se centró sobre todo en la parte de reutilizarlo el mobiliario que surgió que fue surgiendo todavía no tiene lo que se pudiera llamar no sé si se lo llamaría una identidad de la Patagonia en términos de estilo como aparecía por ahí la palabra sino que la identidad quizás aparezca desde lo funcional por ejemplo era mobiliario donde aparecía el tema de la madera de lo cálido era mobiliario que era muy funcional era mobiliario que diseñaron los estudiantes que por lo general tenía un cierto peso que no se podía mover que estaba quieto era fácil de limpiar porque ellos mismos lo dijeron que el tema de la tierra del borrillo que es terrible y que fuesen nobles son palabras que usaron ellos para definir el mobiliario y hay algunos proyectos que no alcancé a presentar pero en donde se ve mobiliario que está integrado al espacio interior donde hay familias que conviven entonces distintas generaciones de ellas entonces aparecía una suerte de híbridos de mobiliarios híbridos es una lástima que no los haya probado no los tengo en esta computadora que tiene una forma híbrida donde se reunían distintas generaciones entonces había distintos niveles de espacios para sentarse con distintas características y bueno el televisor y la estufa son elementos centrales en el diseño de los espacios interiores y cómo los integraban esos ambientes y cómo las distintas personas se iban sentando cómo utilizar la notebook para conectarse a internet etcétera no sé si respondí a la pregunta pero no por haber sido la primera vez que se planteó el ejercicio estuvimos muy centrados en el tema reciclaje reutilización de materiales aprovechamiento recortes etcétera no desperdiciar el tipo de pinturas que se usa para que no contaminen y las características fueron surgiendo de los espacios que son típicos de esta zona de la Patagonia no de esa imagen turística idílica que hay sino del día a día inclusive del turismo día a día que no tiene nada que ver con el turismo alpino también por ahí vino gracias por la pregunta Diego Velasco gracias tal vez el estilo se empieza a gestar ahora se empieza a desarrollar ahora gracias a este nuevo trabajo y tiene que ver con bueno esta calidad de materiales tenemos acá estas acciones estas funcionalidades mirarnos a nosotros mismos claro mirarnos a nosotros mismos claro capaz está gestando poco a poco este estilo que que preguntaban buenísimo no tenemos más preguntas concretas en el chat pero si alguien tiene ganas de por ejemplo levantar la mano abrir su micrófono hacer alguna pregunta específica tirar algún tópico más sí Pablo ¿qué tal? quería preguntarles pues me quedó la curiosidad a Javier y a la compañera si el enfoque de la permacultura tiene que ver en la concepción de ellos de integrar los ambientes o las distintas funciones que pueden llegar a cumplir en este caso un parral para los que estamos en la zona de AMBA y nos gusta la permacultura ahí yo me sentí reflejado y bueno también esos proyectos que no los vi en la ciudad salvo en algunas cosas en Montegrande si ellos en definitiva toman algo la permacultura o no o es un enfoque que fue surgiendo hola Pablo para serte sincero no lo tomamos pero sí entiendo que lo podríamos haber tomado perfectamente esto tiene que ver con ¿viste? con realmente con las raíces de nuestra ciudad nuestra ciudad desde que empieza a ser la ciudad bosque a partir de 1900 se empiezan a plantar los árboles los huarpes ya plantaban árboles al lado de los canales pero no de manera sistemática como es ahora en Mendoza es una idea tan poderosa que lleva 120 años y nadie la ha abandonado se sigue implantando árboles ya de forma sistemática esa cuestión esa idea hizo bajar la temperatura 5 grados en verano y la subió 3 en invierno o sea el tema del bosque esto no es una mentira no esto está comprobado científicamente y cuando se deja de hacer eso nos vamos a la zona del secano nuestro que es la zona de la Valle de Montecasero trabaja también Fernanda ahí que es una zona de la Mendoza no modificada y tenemos ese clima existente cuando llegó 1561 cuando Pedro del Castillo fundó Mendoza Juan Cufré se encontraron con esa ciudad una ciudad de viento sonda polvorienta nadie quería vivir gracias a ese primer gesto de sustentabilidad que hubo con el logro del poco oasis que hay los pocos ríos que tenemos en Mendoza guiarlo modificarlo que eso alimente el árbol tened en cuenta que un plátano de los que hay plantado un plátano híbrido que son los acerifoli que hay en Mendoza son 500 aire acondicionado desde 2000 frigorías perdón 50 aire acondicionado desde 2000 frigorías un solo plátano es lo que le entrega al ambiente un plátano que es un edificio de 5 pisos ahora actualmente en Mendoza para los que conocen Mendoza un plátano más o menos tiene la tipología de un edificio de 5 pisos o sea la ciudad de Mendoza su tipología arquitectónica está basada sinceramente los edificios están camuflados o están vistos a través de un tamiz que es el árbol los arquitectos de acá ya no concebimos es cierto que cuando uno entiende el sistema de Mendoza puede entender cualquier sistema y les pasa a ustedes entender el sistema de Río Negro como decía Flavio de Neuquén eso va a entender cualquier sistema que es muy distinto Lago Pueblo tiene creo 2500 milímetros de lluvia al año Mendoza tiene 150, 160 o sea las tipologías son tan distintas que permite que ese módulo habitacional donde se vive extraído de la gente del secano en el secano nuestro nadie enseña arquitectura todos orientan al norte una ventanita chiquita al sur nada al oeste nada y un espacio de transición que está hecho con horquetas de chañar o con lo que se tiene a mano de 6, 7 metros donde se vive afuera porque el clima de Mendoza esta mañana hicieron 3 grados donde estamos en Vitalba y ahora a la tarde hacen 17 claro tenemos mucha amplitud térmica esa amplitud térmica hace que la vida sea casi siempre afuera entonces ese ser afuera ha permitido eso seguramente si estuviéramos en otro lugar iríamos por otro lado pero el estar bajo el cobijo de una parra por ejemplo en Mendoza los tres oas el norte el centro y el sur uno sale de Luján y puede caminar hasta las eras que son más o menos 20 kilómetros bajo el cobijo de los árboles siempre en veredas arboladas eso es una cuestión que si nos inspiró y está relacionado con lo que vos bien decías también Pablo muchas gracias maravilloso quiero ir a Mendoza avísenme cuando suceda su proyecto quiero ir a conocer vení que les esperamos y le hacemos el tour no sé si te impacta es linda es linda para vivirla de todas maneras es una ciudad que hay que mantenerla la naturaleza ha sido muy generosa en cuanto a paisaje poco generosa en cuanto a tierras lluvias y toda esa cuestión en cuanto a paisaje montaña río eso está muy linda y la ciudad es muy linda para vivirla ya está empezando a ser un poquito grande y está teniendo los problemas de una ciudad de dos millones de habitantes que hasta hace poquito ya cuando superás esa cantidad ya empieza a ser una ciudad más grande y al cero base todo concentrado el Gran Mendoza tiene 900.000 personas en cinco departamentos o sea ahí todo apretadito porque el agua está ahí no hay por todos lados seguro bueno yo soy santafesina del norte 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 de Santa Fe entonces que me hablen de una parra fresquita me parece fantástico lo quiero incorporar en mi casa así que bueno sigue siendo todo muy interesante todos los proyectos está bueno que se vayan pasando en el chat también sus contactos así pueden seguir hablando por ahí hay algunos proyectos que tal vez se pueden vincular y seguir creciendo en el feedback que es para esto también el congreso para generar conexiones nuevas y seguir aprendiendo y expandiendo horizontes así que no sé si alguien más mirá ahí tenés en el chat alguien que me está preguntando si aceptaríamos voluntario mirá esto se ha hecho un convenio con el municipio de Rivadavia Rivadavia esa contraprestación nos da beca para alumnos nos beca alumnos esa cuestión y por supuesto que en el equipo que dirige Fernanda tenemos un antropólogo y un psicólogo que son de Buenos Aires que son fuera de la FAUD y que lo aceptamos de todo corazón todos los demás son componentes de nuestra facultad pero el voluntariado por supuesto abierto a la sociedad y libre y lo vamos a comunicar para el que quiera hacerlo ahora voy a dejar el contacto de vivienda social que es un mail que manejo yo y de ahí les puedo pasar información nos escriben ahí perfecto perfecto si que importante cuando si si decir bueno como tenemos diseño esto se ha complementado con diseño de indumentaria para la gente del barrio en los talleres se va a coser la ropa y se ha relacionado con las otras carreras de la Universidad Mendoza o sea se le va a dar asistencia medicina le va a dar asistencia odontología le va a dar tres veces al año servicios gratuitos a todos los chicos y después todas las veces que se necesiten psicología ciencias jurídicas ciencias económicas todas las facultades van a trabajar en este proyecto como un pueblito llámalo pueblito Faud Faud Rivadavia no sé cómo llamarlo pero van a estar la gente contenida que también es un proyecto académico a los odontólogos de nuestra facultad necesitan chicos y adultos para hacer sus prácticas los profesionales los van a asistir así que se ha hecho un combo muy interesante entre la sociedad y la academia y eso es lo que apuntamos la verdad que estamos contentos con esta cuestión muy sostenible buenísimo sí me olvidé cuando hicieron la exposición de decirles qué importante también de llevar el estudiante al campo que a veces en otras carreras se dificulta un poco va bueno personalmente siempre hablo desde la indumentaria que hay tantas cosas oscurecidas a través de los talleres a través de todo lo que sucede en el proceso de creación de indumentaria qué importante ir y amasar eso y vivenciar eso yo creo que es un digamos una gran apertura de mente para los estudiantes y me alegro muchísimo de que allá lo puedan hacer hay un programa que hemos hecho en la facultad que se llama Ideas en el Territorio o sea nosotros no podemos entregar proyectos a la calle porque competiríamos con el colegio arquitecto y eso estaría muy mal lo que hacemos es ideas con instituciones por ejemplo el camino del peregrino nosotros tenemos sede en Río Cuarto también y otro en San Rafael el camino del peregrino que va de Río Cuarto a Asunción son 50 kilómetros y eso lo están haciendo chicos de que se está en una tesis que se están haciendo en conjunto con el municipio o sea el proyecto ejecutivo siempre termina siendo del municipio los chicos aportan ideas hacen sus pasantías ahí van al campo todas las cuestiones los proyectos siempre terminan siendo de las instituciones nosotros hacemos ideas y hasta ahí llegamos por si alguien tiene duda porque esa parte legal es importante aclararla con el colegio arquitecto pero hasta ahora no no ha habido inconveniente porque es todo buena voluntad buen corazón y se entiende de esa manera claro seguro son propuestas para seguir mejorando obvio y trabajo que uno hace ad honorem tiene muchísimo valor social ¿alguien más que tenga ganas de hacer alguna pregunta? si si te parece Fernanda te leo un comentario que nos hace Leticia Ferreira super interesantes las exposiciones de esta comisión muy movilizante lo expuesto Cristina y Alejandra también pude comprobar lo mencionado es tremendo lo que ocurre con los mayores institucionalizados como diseñadores tenemos la capacidad de intervenir para mejorar la calidad de vida de las personas hacerlo considerando la inclusión en el sentido más amplio es una gran misión que debemos asumir de modo consciente reflexivo y superador un gran resumen ha hecho Leticia de toda la comisión la verdad que sí fue super movilizante la verdad que estoy muy contenta de haber coordinado esta comisión cuando la facultad me dijo que el título era diseño responsable dije sí por favor quiero saber más quiero empaparme de este tema porque como les dije yo siento que es el futuro siento que no hay otro camino que no sea pensar de esta manera todo lo relacionado al diseño así que un gran comentario de Leticia sí Diego decinos no tiene los los permisos creo que lo puede escribir por el chat si tenés una consulta Diego podés escribirla dejarla por escrito no puede abrir su micrófono ay qué pena bueno Diego si querés escribirlo nosotros lo leemos alguien más mientras sí bueno ahí lo habilité para que se desmutee a ver a ver puede hablar ahí habla Diego es una hacker bueno buenas tardes no quería hacer un comentario para hacer para no tener que escribir tanto en realidad medio unificando esto que yo había comentado preguntado antes no hice más consultas al resto de los compañeros porque creo que el criterio es un poco general de a dónde apuntaba con las preguntas creo que mejor no podría haber arrancado la la comisión yo soy parte del equipo de Stefi porque arrancó John justamente mencionando de la importancia de poder digamos trabajar estas temáticas dentro de las currículas de las universidades y casi como una situación natural para todos nosotros entiéndolo también arrancó investigando por aquellas que son las más representativas las de todas las estos países que él comentaba yo soy egresado de la Universidad La Plata la segunda carrera de diseño industrial del país después de la de Mendoza justamente y una de las más tradicionales en la cual tiene un plan de estudio que todavía venimos arrastrando de la época de la ULM o sea venimos con el plan de estudio original de ULM se hicieron un par de cambios del plan de estudio en el año ochenta y seis ochenta y siete por ahí y ahora después hizo otro más y ahora se está planteando recién uno un poco más profundo pero en realidad soy principalmente en este momento docente en la Universidad de Lanús que como bien decía John es una universidad más nueva que tiene poco más de veinte años que tiene otros planes de estudio distintos con nuestro último plan de estudio lo cambiamos en el año 2015 donde tenemos una visión distinta donde tenemos un énfasis muy grande en la discapacidad en la inclusión donde hay un espacio del adulto mayor de la universidad donde estas temáticas que charlaban las chicas también se trabajan constantemente y justamente la importancia de poder cuando nuestros planes de estudios no nos dan ese contexto digamos vamos a decirlo rápidamente cuando la asignatura o el espacio no dice las palabras que tienen que decir para que podamos meter estos temas que nos interesan porque son importantes lo tenemos que meter por la ventana y así es desde donde buscamos los espacios necesarios para poder trabajar todos todas estas temáticas nosotros particularmente terminamos creando materias asignaturas de diseño universal asignaturas como ciencia aplicada al diseño que es donde Stefi es la representante cuando la mayoría de nuestras carreras de diseño industrial se sigue hablando de elementos de matemática y física se sigue hablando de matemática se sigue hablando de física nosotros sumamos química y después cambiamos directamente el nombre dijimos ciencia aplicada bueno creo que esto aplaudo por eso decía que era medio largo el comentario no sé si sumaba tanto pero les agradezco a todos justamente por porque estemos trabajando en sintonía con estas cosas es reconfortante poder escuchar estas cosas era simplemente eso muchas gracias bueno muchas gracias Diego por tu comentario por supuesto que suma todo lo que se exponga de alguna manera nos va a sumar a todos y nos va a hacer reflexionar un poco más sobre qué estamos haciendo como profesionales dentro del rubro así que muchas gracias ¿Alguien más? Ana Paula Moisés nos comenta muchísimas gracias a todos los expositores es hermoso ver que estén pensando investigando y ocupándose de llevar todo lo que se aprende en el aula a la comunidad ver también que piensen en los estudiantes de forma tan humana es súper alentador así que muchas gracias Ana Paula es verdad es verdad haberlas escuchado tan preocupadas Stefi y tu grupo preocupadas por cómo se está sintiendo el estudiante que le está afectando muchísimo también esta nueva normalidad dentro del mundo académico es muy reconfortante sí bueno entonces si nadie tiene ninguna pregunta más o comentario que quiera hacer por mi parte les vuelvo a agradecer a todos por haber participado ha sido un honor estar coordinando esta comisión tan movilizante deseo que todos los oyentes también se lleven algo positivo de esto todos súper excelentes en lo que hacen la verdad que es un honor recibirlos en la Universidad de Palermo muchísimas gracias y bueno Alejandro están invitados a seguir escuchando las demás comisiones ¿no? Sí como no ahí les dejamos el link de toda la agenda de la semana de diseño así que pueden seguir y estar en contacto ¿sí? por mi parte muchísimas gracias a todos por haber participado a los ponentes y a los participantes a todos bien muchas gracias bueno muchas gracias Alejandro y gracias nos juntaremos en Mendoza o en algún otro lado a comernos un asado o algo vamos a hacer o los vegetarianos a comernos una verdura no sé unas subitas exactamente exactamente bueno muchas gracias un gusto gracias Fernanda gracias Alejandro gracias a todos un placer gracias a todos un verdadero placer gracias a la Universidad de Palermo por esta posibilidad que nos da de encontrarnos sigamos unidos porque tenemos unas fronteras que son finitas y esto es importante que estemos juntos este espacio nos ha permitido también llegar al corazón de cada uno de nosotros y sobre todo a nuestros estudiantes porque nuestros estudiantes en realidad son nuestro presente nuestro presente al cual de alguna manera le estamos transfiriendo nuestras propias dudas las exigencias de un cambio hacia un mundo mejor y sobre todo la construcción de la paz así que eso creo que también desde las instituciones y me sumo a lo que decía Javier el respeto por las instituciones porque las instituciones están por encima de los hombres y son las que nos van a perdurar entonces esto es importante la Universidad de Palermo abre estas puertas para que todos estemos juntos cada uno representa también como embajador de su organización es parte de esa institución y también bueno con Alejandra los invitamos a participar del Centro Promotor del Diseño en el NOA donde ella es directora y también de la Asociación Latinoamericana de Diseño ALADI que la pueden seguir en las redes y de la Confederación Panamericana de Alta Costura que también estamos en Facebook así que queda abierto para todos ustedes la invitación a seguir conversando juntos y hacer juntos que eso es lo importante gracias muchas gracias Cristina muchas gracias adiós a todos